Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Self Talk, tu canal de psicología donde encontrarás todo lo que hace falta saber sobre narcisismo y otras patologías. Acompáñame. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre narcisismo encubierto. ¿Qué es eso de narcisismo encubierto? También vamos a dar un listado de todas sus características. El narcisismo encubierto también es conocido como narcisismo vulnerable, narcisismo hipersensible o narcisismo frágil. Esto es debido a que normalmente se presentan como personas tímidas, que no han roto nunca un plato, víctimas de otras parejas o relaciones cuando probablemente ellos hayan sido los agresores o abusadores. Este tipo de narcisismo es mucho menos obvio que el narcisismo clásico o manifiesto debido a precisamente eso. Esconden sus verdaderas intenciones y motivos así como su verdadera identidad, por lo que es mucho más difícil identificarlos. La mayoría de sus rasgos de personalidad están escondidos por tanto detrás de la máscara que ellos mismos crean para esconder su verdadera identidad. Así pues, un narcisista encubierto se caracteriza por los siguientes rasgos. Número 1. Falta de empatía. Este es un rasgo común en todos los tipos de narcisismo y también en todos los trastornos de personalidad del tipo clúster B. Este rasgo de personalidad es casi un rasgo central de su persona ya que son incapaces de centrar su atención en alguien que no sean ellos mismos. Comprobarás que les es muy difícil ponerse en tu piel. Tienen una preocupación excesiva por ellos mismos, por lo que tus necesidades, deseos y preocupaciones quedan en un segundo plano. Esta falta de empatía será muy difícil verla al principio. Sin embargo, luego se traducirá en una invalidación constante. Tu punto de vista nunca será válido o correcto, así como tus emociones, necesidades, etc. Este rasgo de personalidad genera problemas de comunicación y trae consigo relaciones superficiales. Además de ser una importante piedra en el camino a la hora de resolver conflictos. El segundo rasgo de su personalidad suele ser la incapacidad para pedir perdón o tomar la responsabilidad de sus acciones. Si te han herido en el pasado, han hecho algo que ha traspasado tus límites y te ven herido o herida, ellos o ellas van a ser incapaces de pedir perdón. Si lo hacen será de una manera muy sutil o falsa, disimulada y si rascas un poco verás que en realidad, aunque te hayan pedido perdón, no lo sienten, no se arrepienten. Y esto tiene que ver con el primer rasgo que hemos dicho que es la falta de empatía. Además, comprobarás que no lo sienten porque al poco tiempo volverán a hacer aquello que te molesta o te hiere. El tercer rasgo característico sería el sentido de derecho. Creen que les pertenece todo lo bueno y lo mejor y deben de ser los primeros en la cola del médico, por ejemplo, o los que se lleven la mejor parte del pastel siempre, en todo momento. Esta característica también se vería en el trastorno de personalidad narcisista clásico, en el que abordamos en el vídeo anterior. Sin embargo, en estos primeros, este sentido de derecho sería mucho más evidente y obvio. Discutirían por quedarse siempre con la mejor parte del pastel, en un sentido metafórico, obviamente. Con este trastorno de narcisista encubierto siempre se va a quedar con la mejor parte de todo, pero lo va a hacer de una manera insidiosa, mucho más sutil, mucho más disimulada. A veces te va a sorprender la frialdad con la que mienten a todo el mundo y las jugadas maestras con las que manipulan diciendo a cada uno lo que quiere oír para conseguir lo que quieren o salirse con la suya. El cuarto rasgo de personalidad que encontramos en este tipo de personas es una hipersensibilidad muy marcada. Todo les molesta, todo les duele, todo está mal con ellos, todo lo que hagas está mal hecho. Hasta el punto, a veces, de no poder hablar casi con ellos, porque se da el fenómeno que se dice en inglés, andar sobre cáscaras de huevo, que uno siempre anda como de puntillas alrededor de estas personas, no vaya a ser que se molesten por cualquier cosa. El quinto rasgo característico es la proyección. La proyección es un mecanismo de defensa por el que el sujeto atribuye a otras personas las propias virtudes o defectos, incluso sus carencias. El caso más típico se produce cuando ellos o ellas están siendo infieles a su pareja, pero acusan a su pareja de serles infieles a ellos. Veremos estas técnicas de manipulación emocional con más detenimiento en los próximos vídeos. El sexto rasgo es la arrogancia. En este caso no es una arrogancia desmedida, como ocurre con el narcisista clásico, sino más bien encontramos una arrogancia escondida o disimulada. Un buen ejemplo de ello puede ser cuando no toman responsabilidad por sus propios actos, los actos que te han hecho daño, cuando sobrepasan tus límites, etc. Y no lo hacen, aparte de porque no se sienten arrepentidos, no lo hacen tampoco porque consideran que no deben de hacerlo. Ellos y ellas son superiores al resto de las personas en su mente y por lo tanto no deben de dar explicaciones de sus actos, por mucho que al resto de las personas de su alrededor les duela. Ahí estaríamos ante un caso de conducta arrogante disimulada. El séptimo rasgo es la paranoia. Esta puede estar producida porque perciben cualquier acto o comentario hacia su persona como un ataque, desencadenando en ellos verdaderos sentimientos de inferioridad y pudiéndose producir o no un ataque verbal hacia la otra persona. En general, esto no ocurre, ya que la procesión la llevan por dentro, podría decirse. Esto nos lleva al octavo rasgo y es el resentimiento. Guardan un profundo resentimiento hacia todo el mundo que el narcisista o la narcisista piensa que le ha ofendido en cualquier momento. A veces, solo con llevarles la contraria, ya se pueden ofender, ya que están acostumbrados a que todo el mundo que está a su alrededor les baile el agua. Por lo que en este caso, y desde su punto de vista, si no estás con ellos, estás contra ellos. Con todos estos rasgos, se infiere una gran inseguridad. Este rasgo resulta llamativo, ya que es lo opuesto a lo que encontramos en un narcisista clásico. Normalmente no tienen esa autoestima grandiosa que tienen el narcisista clásico, sino más bien se presentan a ellos mismos como personas tímidas, modestas o inseguras. La penúltima característica sería un sentido de justicia en el que solo ganan ellos. En su mente y tras las supuestas ofensas recibidas, van a hacer todo lo posible para ganar, desequilibrando la balanza una y otra vez a su favor. Sin importarles si perjudican tu imagen pública, tus sentimientos o incluso tu autoestima. Y por último, pero no menos importante, encontramos como característica central de su personalidad el ser pasivo-agresivo. La pasivo-agresión es una especie de resistencia indirecta a peticiones de otras personas. Se pueden encontrar en comentarios negativos indirectos hacia otras personas, los cuales, si se lo toman como algo negativo, malo o una ofensa, los narcisistas enseguida rectificarán diciendo que están bromeando. En este punto, ellos siempre negarán haber proferido una ofensa contra ti y te acusarán de tener poco sentido del humor o de ser hipersensible. La pasivo-agresividad también se puede dar en forma de olvidos y lapsus frecuentes, desde no comprar algo en el supermercado a olvidos mucho más importantes como no recoger a los niños del colegio. También se ve en forma de ambigüedad no ser claro en las cosas que se le preguntan. Echar la culpa a otros de lo que hacen ellos. Tener una ineficiencia intencionada, es decir, si tienen que llevar algo a cabo lo hacen, pero los resultados son que dejan mucho que desear. Llegar siempre tarde a algo que te importa a ti. O dejar cosas importantes que tiene que hacer hoy para más adelante, fomentando así el caos. En resumen, estas son las características más importantes de la personalidad narcisista encubierta. Este tipo de personalidad se da tanto en mujeres como en hombres. Y en la mayoría de los casos, además de malestar y dolor, crean confusión. Como veremos más adelante, esta confusión o llamada disonancia cognitiva por los psicólogos y psiquiatras es una de las características principales de las víctimas de abuso narcisista encubierto. Esto lo veremos más detenidamente en otro vídeo. Por último, añadir que aunque comparten rasgos básicos similares con los narcisistas manifiestos, estos son más sigilosos a la hora de ocultar sus motivaciones egoístas y egocéntricas. A diferencia del narcisista manifiesto, que ostenta su narcisismo para que todo el mundo lo vea, el narcisista encubierto esconde furtivamente sus verdaderos motivos e identidad. Estos narcisistas son capaces de engañar a otros para que crean que son individuos honestos altruistas y empáticos. Son exitosos en pretender ser una versión más agradable de sí mismos, sabiendo que, si su verdadera identidad se descubriera, no serían capaces de mantener el respeto, el estatus y el prestigio que de manera tan disimulada han cosechado. Por lo que ya sabes, si te ha gustado este vídeo y quieres ver más vídeos así, no olvides suscribirte, dale a like si te ha gustado y dale a la campanita para recibir notificaciones cuando haya un nuevo vídeo. Muchas gracias y hasta otra.